Esclavo de perdida Dedicado a la cubillo Vieja con flutuera Para que hacha con todo Disculpamiento por nadie Somos flutuera madre Y que la mesa hay que sacar Tiene años de estudiar Para que lo pudiera creer Esta es tu canción De la hipogesía Con el de la disfunción Que amor le volví a ¡Ay, Dios! Yo dejo todo tuyo estar No hay que trabajar Para que lo pudiera creer Para que lo pudiera creer En el de la disfunción Que no hay que trabajar Porque amo tujeras Porque amo de por vida ¡Ja, ja! Esta es la educación De la hipogesía Con el de la disfunción Estamos de por vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!